Una presunta organización delictiva conformada por cuatro hombres y una mujer fue desarticulada en la cooperativa Santa Marta en Santo Domingo. La policía allanó una vivienda donde funcionaba un taller clandestino. El personal policial se encuentra con nuevas líneas investigativas, tomando en consideración que el delito del robo a vehículos y el robo a motocicletas en la subzona ha tenido un comportamiento inusual. Frente a esto, al desarticular esta estructura delictual, estamos controlando este delito que se encontraba con incremento en nuestra subzona. Dentro del inmueble encontraron además tres camionetas reportadas como robadas. Dos armas de fuego, nueve tipo pistola, calibre 9 milímetros. Se encontraron 125 municiones, cuatro terminales móviles, un CPU y un plotter. Lo que nos llama la atención es que en este sector también encontramos, en el interior de este taller clandestino, encontramos material para la elaboración de placas de vehículos. Esto indica que esta estructura delictual se dedicaba a clonar vehículos. Como parte de las evidencias, encontraron también un chaleco de tránsito.